Dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero Porque le chico y se para, y si le aviento el sombrero Ya verán como repara, ayayay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido, y por último el torito No paquete